Soy Estefany Maldonado y junto a Santiago Lacerna, ahora les daremos ejemplos de contenidos digitales más usados. Como vimos en el anterior podcast, hay varios tipos de contenidos digitales para hacer visible una marca, un producto o un servicio. A continuación, veremos ejemplos de contenidos digitales que se enmarcan en esos tipos de contenidos para llegar a los ciudadanos con algún objetivo. Blog es una herramienta poderosa que se puede incluir en cualquier página. Es una especie de libro de artículos en el cual se puede escribir cada cierto tiempo y distribuirlo. Fortalece la presencia en Internet de quien la usa, ya que para Google, el buscador más usado en el mundo, el contenido es rey siempre. El estándar es usar 500 palabras, pero algunos expertos sugieren usar entre 1800 a 3000 palabras. Sin embargo, hay que recordar al escritor español Baltasar Gracián, que ya en 1647 decía, Lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Y aún lo malo, si es breve, no tan malo. Newsletter es un método para conducir a los lectores día a día a algún portal. Generalmente se manda por correo electrónico cada cierto tiempo a los que están suscritos. Por medio de esta herramienta se envía noticias y actualizaciones de temas, productos o servicios que son de interés del ciudadano que se suscribió. Son gratuitos en su mayoría. E-books son como un libro, pero electrónico. Generalmente es una versión abreviada y bien diseñada de un libro, con algún tipo de información que intenta convertirse en un referente. Puede usarse fácilmente en un teléfono celular inteligente, una tablet, así como en una computadora. Video tutoriales. Dependiendo de lo que quieran enseñar o presentar, este tipo de videos pueden durar varios minutos. Su fortaleza está en que el aprendizaje ya no es abstracto, y se puede seguir paso a paso todo el proceso que se va explicando de forma sucinta. Memes. A menudo son imágenes y videos con texto humorístico y o creativo, que en su mayoría se vuelven virales. Han ganado gran valor como manifestación cultural, porque comunican valores y opinión de la gente común. Algunos audios también son considerados memes. Son muy populares entre los millennials y usuarios de la generación Z. Infografías. Son representaciones visuales de datos o información, y es uno de los contenidos digitales más importantes. Incluyen frases muy claras e imágenes que captan la atención de los usuarios. Se usa mucho para presentar estadísticas, líneas de tiempo o comparaciones. Los podcasts son archivos sonoros y pueden ser considerados como una grabación de varios locutores que hablan o debaten sobre un determinado tema, como se hace en las radios digitales. Pueden escucharse en cualquier dispositivo y están disponibles en cualquier momento. Su éxito radica en que se puede consumir y compartir de forma flexible y sencilla. Últimamente, también se han estado produciendo los video-podcasts, que incluyen además el video. Webinar. Son seminarios virtuales a través de plataformas digitales como Zoom, similares a las conferencias virtuales. Los usuarios pueden suscribirse para participar de ellos e incluso comentar o hacer preguntas al expositor. En los webinars se tratan contenidos de mucho valor. White Paper. Son guías o informes especializados que elaboran las empresas para ayudar a los usuarios a resolver problemas determinados o facilitarles la comprensión de diferentes conceptos. Permiten tomar decisiones informadas. Son breves, con lenguaje fácil de entender y ayudan a reforzar la presencia en Internet. Quiz. Son cuestionarios digitales con preguntas divertidas o preguntas que refuerzan el aprendizaje de contenidos. Una de sus características principales es que el usuario puede conocer las respuestas o calificaciones inmediatamente. Puedes ver ejemplos de estos contenidos digitales en el video Ejemplos de contenidos digitales que se encuentra como un recurso en esta unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!